Hola a todos, soy Don PJT y esto es The Order 1888, capítulo 8, bajo asedio. Estamos aquí en lucha contra los rebeldes que acaban de venir así de guay a atacarnos o atacar un palacio. Y tenemos que ir a defenderlo. El caballo ese muere, vamos, se destruye seguro. ¿Lo ves? Estaba clarísimo. Es que han puesto la cámara demasiado, o sea, le han puesto demasiada atención a este caballo. Explosiones por todos lados, genial. ¡Lol! 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 ¡Que no dispara, que no dispara! ¡Ah, que es manteniéndolo! ¡Muere! ¡Madre mía, pero que es manteniéndolo! ¡Ostras, chaval! ¡Ese no! ¡Ese no! Espérate, espérate, espérate. ¡Ese no! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ostras, chaval, que me lo he cargado! ¡Madre mía! ¿Esta arma es la leche, no? Vale, venga, vámonos. ¡No, no, no, no! Vale, había una granada detrás mía, no sé si la habéis visto. ¡Pilla! ¡Pilla! ¡Oh, qué buena es la vida! Vale, espérate, que no veo nada contigo, mujer. Vale, perfecto. Te carga. ¡Uh, los tablones esos de la derecha se rompen, ¿no? ¿No se rompen, en serio? No, no se rompen. ¡Buah! Pues estaría bien que se rompiese, pero parece que se rompen. Al menos ellos lo pueden romper, creo, ¿no? Chaval, me voy a ir tirando. Vale, pues genial. No hay nadie, ¿eh? Yo no veo a nadie por aquí. Venga, vente para acá. ¡Oh! Me cago en toda la puntería que tengo yo. Vale. ¿Ya está? Pues ya está, genial. De arriba, en el tren vio. ¡Ejazo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Joder! Nada, y me matan, o sea... ¿Pero qué cojones? ¿Pero quién me ha matado? O sea... No me lo puedo creer. O sea, ahí hay un nota. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, aquí había un nota. Y esto... Pasando del... O sea, pero vamos a ver... Increíble, tío. Increíble no. Lo siguiente. Increíble no. Lo siguiente, tío. Objetivo derribado. Ah, vale, que había muerto. Genial. En serio, increíble. Vale, tú a quién estás disparando, mujer. Pilla. Salva a Heisting. Vale, sí, hay que salvar a... Al nota que ya salvamos anteriormente. Hace dos capítulos atrás, creo. Vale, tenemos que... Hacer aquí algo, moverlo o algo. Ya podíamos casar por arriba. Ah, no, que está aquí en el carruaje. ¡Luca a Big Rain! ¡A mi señal! ¡Tíren de él cuando levante el carruaje! Vale, vale, vale. ¡Listos! ¡Ah, qué! Espérate, espérate. A ver, un momento que todavía no he pillado muy bien dónde está el nota. ¿Qué está? ¿Debajo del carruaje? ¿En serio? Venga, 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 venga. ¡Está debajo del carruaje! ¡Flipa! ¡Lo tenemos! ¡Retirad hacia el palacio! Y está tan tranquilo. ¡Eh, eso qué es! ¡Ah, esa es la tía esa! ¡Uh, lo sabía! Estaba claro, venga. ¡Ray, ¿a dónde va? ¡Acabemos lo que empezamos! ¡No es el momento para venganza! ¡Sea razonable! ¡Está claro que... ¡Ray, no! Tranquilidad... Tranquilidad, dicho. ¡Mierda! No tan tranquilo, no tan tranquilo. ¡Listos! Me cargamos... ¡Alguien puede ver acá! ¡Pilla! ¡Vale! Me queda muy poca munición. No puedo... No puedo ir por aquí arriba o por donde puto. ¿Por aquí? Por aquí sí. ¿Me va a venir alguien o no? ¡Pentinela 3! ¡Vale, sí, sí, sí! ¡Encuentre a Circa a la casa y no lo pierda de vista! ¡Entendido, señor! ¡Pilla! ¡No! ¿Por qué no ha disparado? ¿Pero por qué? A ver, aquí hay un problema de cobertura... Y esto es que no dispara bien. Vale, genial. Gracias. A ver. Podemos poner aquí... Gracias. Bien. Una pistola. Sí, señor. A ver. ¡No, no, 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 no! Chaval, casi. Casi me como la granada. ¿Quién más? ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chaval! ¡Hombre a mí, por favor! ¡Ay, enemigos! Vale, de momento ya no hay nadie. Voy a cambiar esta... Voy a pillar esto porque es muchísimo mejor este rifle. Y... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No era mejor. No, me cago en todo, me cago en todo. ¡Me cago en todo, me cago en todo! Pero ¿de dónde cojones sale el nota S? Es que me cago en Panini, en Sumatra y en todo. ¡Joder! ¿De dónde ha salido ese, tío? ¿De dónde cojones ha salido ese, tío? ¡Nada, tío! A ver, Pablo, relájate. ¡Presura! Nada, una granada. ¡Venga, fuera de aquí! Y... O sea, me ha dado la granada. ¡Venido! Tío, que no... Que dispare por aquí arriba. Gracias. Nada, y se va para abajo. ¡Ah, me cago en todo, me cago en todo! ¡De nivel A3! ¡Encuentre a Sir Calajas y no lo pierdas! Nada, tío. Estoy aquí manqueando, ¿no? Lo siguiente. Pillamos esta. Ah, por aquí había... Había gente antes, ¿no? No, ya no. ¿Quién me dispara? ¿Tú? Pilla. Gracias por hacerme caso. Vale, ¿qué arma tenemos ahora? Esta, ¿no? Vale, me voy a quedar con esta si a priori... Bueno, no. Si a priori no. ¡Pilla! El retroceso, Pablo. Te da en la cabecita, compañero. Vale, ahí hay un... Espera, espera, espera. Vale, gracias, chaval. Eso ha estado bastante guapo, ¿eh? Perfecto, y va a venir ahora el amigo. ¿Ven? Porque eso no explota. Gracias. Vamos, vamos a cambiar. Y cuida aquí, ¿eh? Me cago en todo. ¿Por qué no disparar? Gracias. Muchas gracias por hacerme caso, ¿eh? Pero muchas gracias. Joder. Chaval, qué tensión, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! No sé si quedármela, pero había... Y un rifle, aquí está. Que es mucho mejor, ¿eh? Y lo prefiero, la verdad. Recargamos y pillamos munición. Sí, señor. Venga, estamos a tope. Estamos a tope. Chaval. Madre mía. Gráficamente, ya veis, ¿eh? Cómo está todo, chaval. Fijaos en el fuego. Está bastante... No nos vamos a fijar mucho en el fuego. Porque nos están disparando. No sé con qué, la verdad. ¡Defiendan al artillero! ¡Que no pasen! ¡Carajo, está justo aquí! ¡No! ¡Pilla! ¡Toma! En todo el sombrero. Vale, vale, vale. ¿Quieres disparar? Me cago en todo. Ahí está, joder. ¡Toma! Vale, genial. Cuidado que va a venir más gente, ¿eh? No sé por dónde. Por detrás, no, ¿no? Nadie por detrás. Nadie por detrás, ni nada por detrás. Vale, genial, genial, genial. Me estoy poniendo muy nervioso con este capítulo, ¿eh? Joder, llevo como tres capítulos sin acción. Vale. ¿Esto qué es? Nada. Por aquí además no podemos ir. Pues damos media vuelta y por aquí sí, ¿no? Opa, esta arma es... No, 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 no me interesa, no me interesa. He dicho que no me interesa. Quiero esta. Ahí está. Venga, subimos. Cinemática, no es cierto. ¿Qué es malo? Sí, ¿no? Sí, nos ha visto. ¿O no? A ver si me apoyan. Vale, pues parece que sí. No sé si la radio sea... No veo nada. Madre mía, ahí hay un loco, ¿eh? A ver, que no veo nada. ¡Eh, eh! Pero vamos a ver. Pilla. No, espérate que aquí hay otro. Pilla. Pilla dicho, joder. Me encanta este fusil, ¿eh? Vale. Vámonos por aquí entonces. Ahí está. Si se puede subir, ¿por qué no subirse? Ahí hay un señor. ¿O me lo ha aparecido a mí? Tengo miedo, tengo mucho miedo. Espérate, aquí hay alguien. Mierda, Pablo. Mierda, Pablo, que quería hacer una cosa y no me ha salido. Pilla. Y... Me pones nervioso con tanto movimiento, compañero. Me pones muy nervioso con tanto movimiento. Me cago en todo que no te doy. Ahora. Uh, ¿a la tercera o a la octava? No tengo ni idea. Bueno. No veo a nadie. No veo a nadie por aquí, ¿eh? Vale, por ahí sí que veo. ¡Eh, eh, eh! Vale, sí que hay gente. Sí que hay gente. Sí que hay gente. Sí que hay gente. Mucha gente. Mucha gente. Por ahí creo que hay alguien. Sí. Por tanto. Pilla. No muerto. Nota. Pilla. Vale, tú sí. Y por ahí. Ahí está. Pilla, dicho. Genial. Ah, mira, ahí hay otro. Genial. Vale, corremos. Esto no creo que aguante mucho. ¡Hola! Vale. Ya está. Me tomo mi tranquilidad para apuntar. Estaría muy bien que pudiese ir aquí. Pero no, tengo que hacerlo de forma manual. Muerto. Fijaos el boquete que hay aquí. Vamos a recargar. Aunque estamos bastante bien de balas. Y vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Nada, ¿no? ¿Esto se puede? Sí. Genial. Toma. No. A ver. No. Pero te quieres. Gracias. ¿Quién cojones me está dando? Vale, ya. Ya lo veo. Ya lo veo. No me jorobes, tío. Venga ya, hombre. Ni paras al suelo y tan tranquilo, ¿no? Venga, hombre, por favor. Ah, y me mata. Y me mata. O sea. Pero si es que no tienen ángulo para darme, tío. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. Venga ya. Cago en pan y en su madre y en todo, joder. Vale, y el de arriba ya, ya. No me lo creo. O sea, de un disparo me he echado para abajo cuando un hombre lobo. Es que en serio. Venga. Por lo menos estamos bebiendo y me lo voy a cargar ahora, chaval. Me lo voy a cargar ahora. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Vale. Lo veo. Lo veo. Le he dado. Le he dado. Le he dado, tío. Le he dado en la maldita cabeza. Joder. En serio. En serio, tío. Increíble. Increíble. Joder. Increíble. Me cago ya en pan y en su madre y en todo. Esta. Epa. Hago así la de la invertida. Es como la llamo yo. Invertida. Eh. Ahora no me puede disparar. Me cago en todo. Claro que. O sea, es que me cago en todo. Y me mata. Flipas. Y me mata. Es que esto es increíble. Joder. Es que esto es increíble. Esto es increíble. O sea, esto es maldita mente increíble. Increíble. ¿Dónde estáis, tío? ¿Queréis aparecer ya? A ver. Joder. Me estoy poniendo muy nervioso. Quítate. Quítate. Anda. Quítate de ahí. Venga. Pilla. Joder. Venga, señores. Venga. Te dan la maldita cabeza, ¿eh? Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Toma. Pilla. A ver. Te asomas. No te vas a asomar ahora, ¿no? Aquí hay uno. Vale. No lo veo. Pilla. 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 Vale. Cuidado. Cuidado. Que me puede disparar el de arriba. Y ese me destroza. No tengo granada. Oh. Sí. Sí que tengo granadas, chaval. No sabía que tenía granadas. Vale. Muerto. No hay más nadie. ¿No? Por aquí hay alguien. ¿Hola? ¿Algo? ¿Eh? No. Vale. Gracias. Ay, señor. Ay, señor. En serio. Por aquí creo que había otro al final. Pero bueno. Ahora mismo no está. Venga. Seguimos por aquí. No, no. Explota, explota. Una, dos y... ¿Dónde se va, tío? ¿A dónde te vas tú, compañero? Venga, pilla. Y el nota este... A ver. Este le tenemos que tirar una granada. O sea. Pero no llego, ¿no? ¿Por qué? ¿Vos lo atrapa lo...? No, no llego. Vamos a destruir eso, por lo menos. Explosivo. Genial. Un trofeo. Yo creo que ese... Toma, pilla. Toma, pilla. Por fin. Por fin. No era tan complicado. Desde aquí pueden contener la amenaza. Nada de ejército. Oh, está en mi lucha y voy a coger esto. Madre mía, estoy todo loco. Estoy todo loco. Estoy todo loco. Toma, y se destruyen las cosas. Genial. Ah, no. O sí. No tengo ni idea si se destruyen las cosas. Daño colateral. Madre mía, estoy aquí con los trofeos a tope, ¿no? Vale, pilla. Por aquí a la izquierda me está dando alguien. Ahí está, chaval. Venga, 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 venga. Vale, agáchate o algo, ¿no? Bueno, no. Vale, pilla. Madre mía, estoy aquí a tope con los trofeos, ¿eh? Yo no digo nada. Este juego regala trofeos. Vale. Tranquilo. Y... Perfecto. Venga, se carga. Contraactividad. Hay uno a la derecha. Pero voy a ir primero a por... Vale, le estoy... O sea, estoy apuntando mal, queriendo, ¿no? Simplemente... Por... Querer ver un poco de destrucción también, ¿no? Vale, perfecto. Y... Falta esto. Toma, compañero. Pilla. Falta otro por aquí. Eh... Pilla todo. ¡Uh! Perfecto. Ya está. ¿Alguien más apunta? ¿Nadie más? Aquí, aquí. Toma. Pilla. Por aquí más. Ahí está. Sí, señor. Madre mía. ¿Quién más apunta? ¿Quién más está dando por aquí? Amigo. El compañero de allí. Vale, vale, vale. Toma, pilla esto. ¡Oh! Tanto que lo ha pillado, ¿eh? Venga, tú también. Gracias. Y por aquí no veo más nada. ¡Oh! Que me dispara. Que me... Vale, por detrás. Pero no sé. Vale. Perfecto. Ya está, ¿no? Y ese coche no me gusta. Vale, queda ese. Queda ese. Mira, mira. Ese está quedando todo con... Y ahora sin piernas. ¿Y este? Ya está. No. Ya. Ya. Madre mía, ¿cuántos hay? Ah, espérate, que es inmune. ¡Bum, bum! Está vivo, ¿eh? Ese está vivo seguro. Me he quedado sin munición, o eso parece, aunque es militar, ya tenía uno. Creo que me lo voy a cargar. Este tío es el de la nave que ha sobrevivido. No sé cómo, pero ha sobrevivido. Y de los que pusieron la bomba. ¿Dónde está la mujer hindú? ¿Dónde está? Tampoco estoy seguro, ¿eh? De lo que he dicho. Pero creo que sí. ¿Dónde está? Fijaos en los moratones, ¿sí? ¿Dónde? ¡Dígamelo! ¡Dígamelo! Madre mía, estoy enfadado. Aquí a lo mejor me llevan a la cárcel, ¿eh? Yo no quiero aventurarme. Pero mi conducta ha sobrepasado... Joder, joder, estoy todo violento, ¿eh? Este ha perdido a un amigo. Kratos perdió a su mujer y a su hija. Normal que esté así, ¿no? Si lo comparamos. Estamos otra vez en el burdel. ¿Y este? Nadie quiere nada conmigo, ¿eh? Posadero. Un trago. Uy, se va a emborrachar a lo mejor. ¡Un trago, maldita sea! Lo que no sé es por qué ha quitado la pistola, la verdad. No tiene mucho sentido. Mira, mira cómo se va ahí. Como el que no quiere la cosa. Espero que no me llame. Espero que no me llame. Cuidado que lo va a llamar. No. Será para recordar, ¿no? O sea, yo creo que a los muertos hay que recordarlos en vez de olvidarlos. Sobre todo si es un amigo, un familiar, etcétera, ¿no? Se echa... Oraldine para mantener los dientes frescos y saludables. Fijaos qué dentadura con su edad. Y aquí está... Está ahogando sus penas o su ignorancia, caballero. ¡Wow! Esta es... Lo estaba esperando. Está la hindú, ¿eh? Y tiene un arma. Necesito respuestas. ¿Respuestas? ¿Por eso asesinó a todos mis hombres? Siembra muerte y destrucción por donde pasa. Seguirá usted si no obtengo lo que necesito. No me va a matar, lógicamente. Lo lamento. Pero su oferta no me atrae en lo absoluto. Yo creo que ellos no son malos, ¿eh? Me amenacen. Entonces no me sirve de nada. Solo inténtelo. ¿Cuánto resentimiento? ¿Y esta guinea? Le vendría bien un poco de esto, caballero. El agua negra. Pero ¿cómo logró que...? Madre mía, ¿en serio van a bajar mi lado? Me va a hacer la otra con la cabeza así para que vaya, ¿no? Madre mía, pues me podría empeorar un tiro ahora. Por la espalda perfectamente. ¿Visten? De forma similar, ¿no? Con el cuchillo y la espalda. ¡Vaya grano, madre mía! ¡Agranaco! Se llama Agustín. Vale. No, no, tú te quedas. ¿Por el labarra? ¿A quiénes llaman maestros? La orden de los caballeros no responde ante nadie. Ni siquiera ante la reina. Son un imperio de lamebozas postrados a los pies de la gran United India Company. ¡Mira sus palabras, mujer! Su honorable compañía está extendiendo la misma lacra contra la que han jurado luchar. ¡Tontería sin sentido! Persigue al enemigo equivocado. Ambos nos enfrentamos al mismo mal. ¿Por qué debería decir la palabra de una rebelde? ¡Y asesina! Nos parecemos más de lo que... ¡No tenemos nada en común! ¡No permita que su amigo muera en vano! ¡Suficiente! Dígame por qué no debería matarla. Hay cosas peores que la muerte, caballero. Mucho peores. Y si es la mía la que persigue en su errada misión, que así sea. Fijaos que las pistolas tiemblan un poco. Mi muerte es un valioso sacrificio. Niega haber intentado matar al Lord Hastings. Fijaos que las pistolas tiemblan un poco. Él y cada uno de sus colaboradores. Y esperan que nos hagamos a un lado mientras siguen con su cruzada del terror. Las cosas no son lo que parecen. Los secretos de la compañía siguen a salvo. Incluso de la misma orden. ¿Qué secretos? No tengo tiempo para juegos. No puedo decirle nada que tambalee sus convicciones. Pero hay cosas que puedo enseñarle. Que le darán la explicación que busca. Sus respuestas aguardan en los muelles de la compañía en Blackpool Yard. Apresurémonos. Más vale que tenga razón. Por su propio bien. Un poco de engreído, ¿no? Los turnales subterráneos nos llevarán hasta Blackpool Yard. Prepárense para enfrentarse a la guardia de United India. Hasta que diga lo contrario no les haremos daño a inocentes. Ninguno es inocente. Da igual. Si espera que lo siga tendrá que atenerse a mis normas. Muy bien. Hmm. ¿Qué está haciendo? Tan pronto renuncia a sus colores. No debe trascender que la orden está involucrada. Ah, amigo. Nos vamos a cambiar de vestimenta. Bueno, pues creo que aquí termina el capítulo. Capítulo 8. Y aquí este sería un nuevo capítulo, creo. Además porque ha salido como una especie de guardado en la parte derecha superior. Y aquí esta chica nos va a ver. Y en este capítulo es donde creo que todo concluirá. Nos atraparán. O sea, o algo. No sé qué me va a pasar, pero acabaremos en la cárcel, ¿no? En este capítulo a lo mejor no. En este nuevo que va a comenzar a lo mejor no. Pero en el siguiente, sí. A lo mejor en el capítulo 10 ya estamos en la parte de la cárcel, ¿no? O a lo mejor... Esta no va a seguir. O a lo mejor el capítulo o prólogo, el primero de todos que subí. El inicio del juego. A lo mejor eso es el final real de Sir Callahan. Y a lo mejor tenemos que controlar otro personaje. No sé, el aprendiz a lo mejor. Estaría eso muy... Pero que muy interesante, ¿no? Y puede pasar algo también. Hombre, sé que a esta tampoco le pueden hacer mucho daño. Porque estaba al final... En la reunión. Fijaos. El Call. O Listerine, ¿no? Y... La prueba. Claro, ella se cree que... Que somos un traidor o algo, ¿no? Creo yo. Creo que es lo que se debería creer. En fin. Creo que aquí termina, ahora sí. Casi seguro. Pero casi, casi, casi seguro. No, seguro del todo. 99% de seguridad. Y... Capítulo 9. Venga, 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 venga. No, no aparece en serio. Tiene que aparecer. Decembre. Vale. Estamos aquí en seleccionar capítulo. Que me he salido y he dicho... No, es que no he visto el capítulo 9 por ninguna parte. Así que, bueno. Supongo que... Acabamos de terminar. Lo dejamos aquí. Y ya en el próximo vídeo. Pues continuamos en el capítulo 9. Una alianza incómoda en desconfianza. Vale. O sea, en el principio del todo. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Fijaos. Hay 15 capítulos. Nos quedan 6. Así que, nada. La verdad es que el juego es un poquito corto. Pero, eh. Me está gustando bastante. Y... Joder. Técnicamente. Bueno, gráficamente. Está bastante bien. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós.